Araceli Ordaz Campos, mayormente conocida como gomita, sorprendió a sus seguidores al mostrar mediante un video en su canal fotografías de cómo lucía en su infancia y antes de todas sus operaciones. La polémica ex payasita jamás ha negado haberse hecho cirugías estéticas para lucir mejor en distintas ocasiones. Por lo que en dicho video se puede notar la gran diferencia del antes y después de las operaciones. Gomit incluso recordó gran parte de su infancia en el video, así como imágenes de cuando era pequeña y participaba en festivales escolares. A sus mejores amigos, sus primeros espectáculos como payasita y hasta uno de sus ex novios. El cambio de la conductora es innegable, ya que además de haber cambiado durante su adolescencia, también acudió a distintas opciones para mejorar su belleza. Como las cirugías, inyecciones y rellenos faciales. Pese a que por mucho tiempo se rumoró que a gomita no le gustaba recordar su pasado, en dicho video reiteró que no se avergüenza de su pasado y que gracias a ello es la persona que es hoy en día. El video alcanzó más de medio millón de visitas en el canal oficial de La Joven, logrando recaudar más de 19 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus seguidores y otros usuarios de internet. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.